Toque fondo, se sinceró la artista que rompe récords en cada una de sus presentaciones. ¿Qué le pasó a la triplete? Hace unas horas, Rodrigo de Paul rompió en llanto en medio de un recital de Tini Stuessell, cuando la artista confesó ante su público lo mucho que le había costado subirse al escenario. Tini venía de pasar días muy difíciles y eligió abrirlo, como varios de sus colegas en el último tiempo. Toque fondo, reveló Stuessell al diario El País, al comienzo de su gira por España, un plan que podría haberse cancelado a último momento, porque la artista contó que se sentía tan mal anímicamente que no se veía en condiciones de responder a esas exigencias. Así como habló Karina la princesita de su salud mental, o figuras como Alejandro Sanz, Tini contó la dura previa. A esas once fechas que la llevarán por distintos lugares del país europeo, donde dio a entender que se siente jugando de local. «Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales», indicó la tríplete al medio español. «No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a penarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta», agregó la cantante, que siente como un gran logro personal haber podido cumplir con lo pautado. En la nota, Tini señaló la autoexigencia que siempre la castigó desde chica, y a las marcas que le quedaron desde que se hizo famosa como protagonista de Violeta y los comentarios sobre ella y su cuerpo empezaron a lloverle. «Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario, y yo estaba comiendo leche con galletas con mi madre. Yo creo que es una herida que me hicieron desde los quince años, ahora la estoy tratando y tengo herramientas», contó. «Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias», añadió Martina, que se siente agradecida de la red de contención, y amor que logró forjar a su alrededor. «Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días, se sinceró Tin y esto es él».